Miren, y le entramos a este tema, el Estado mexicano reconoce el derecho a toda persona a recibir la educación, garantiza la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y superior, tomando en cuenta que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para el desarrollo sostenible. Entonces, en este sentido es de que se ha decretado, se emitió un decreto en el que se crea la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez, que viene a sustituir a lo que anteriormente se conocía como el Prospera. Vamos a garantizar que de aquellas personas que viven en zonas de alta marginación, sus hijos que estén entre 0 y 15 años, estén recibiendo el apoyo. Como ustedes saben, había hasta diciembre un padrón de 145.583 familias que eran beneficiadas por el programa Prospera, es lo que teníamos en los números, en el papel. Nosotros hemos realizado un censo por todo el Estado, faltan algunas familias de ser localizadas, pero algunas ya también no cumplen con las reglas de operación. A nivel estatal se han entregado 27.312 becas de 0 a 15 años, es decir, todavía tenemos un número muy importante de localizar a estas familias y verificar que cumplan con las reglas. Nosotros le vamos a pedir a ustedes, que nos han ayudado mucho para comunicar, que para evitar estas aglomeraciones en las oficinas de Prospera, pues sirvan como un canal para avisarles a la gente que no es necesario que vayan a las oficinas de Prospera. Digo, se les ha estado atendiendo a todas las personas que van, pero necesitamos hacerlo de manera ordenada, nosotros les estamos hablando. Hemos estado sustituyendo, ¿cuántas tarjetas se sustituyeron? Dos mil 223 tarjetas, es el operativo que se está llevando a cabo en las oficinas. Las personas que eran beneficiarias de lo que anteriormente era Prospera y que se validaron en el tiempo del censo al principio, esas son las personas que se les está haciendo el cambio de estas tarjetas, pero han estado acudiendo personas que no les han llamado, que se ha corrido la voz y es lo que ha generado pues esta aglomeración de las personas, para poderles dar una atención adecuada, que no estén ahí horas esperando, nos les pedimos que esperen a que se les haga la llamada y acudan hasta el momento que les toca la letra de su apellido. Sí, han sido 26 mil tarjetas las que se han estado cambiando, es decir, migra las tarjetas anteriores a las tarjetas para el bienestar, a esas tarjetas se les ha estado depositando ya en dos ocasiones, bueno, a la anterior ahora se va a depositar en la nueva tarjeta y vamos a estar incorporando o reincorporando a todas aquellas familias que fueron beneficiadas del Prospera y que aún cumplan con las reglas de operación del programa de becas Benito Juárez.